Salva, Salvador, un placer tenerte aquí en el canal, ya hacía tiempo, ¿te acuerdas que habíamos hablado cuando el tema de este webinar que hicimos con la comunidad del anillo? Ahí fue que nos conocimos, también me ha hablado muchísimo de ti Antonio Sousa, que también lo conoce, y un placer traerte al canal para que me cuentes un poquito de ti, que me cuentes también de tu asociación, que es muy interesante, ya tú sabes que a mí me gusta siempre traer variedad al canal, y sobre todo personas interesantes, y sobre todo gente que esté relacionada con el mundo drone. Vamos a llevar un vistazo primero a ver quién se está conectando en el día de hoy. Tenemos al amigo Belze Juan, Daniel Ramírez, Luis Prieto, ahí se van conectando poquito a poquito. Vamos a ver, voy a entrar también en silencio para verlo. A ver si todos los que están por ahí me pueden confirmar de que el audio y la imagen está todo correcto. A ver si pueden darnos esa información. A ver si nos contestan. Buenas tardes. ¿Cómo estamos compañeros? José Manuel Guzmán, Francisco Sarmiento. ¿Se nos oye bien? ¿Se nos escucha bien? Sí, a ver, me parece que... Poco a poco la gente parece que va conectando. Sí, se va conectando. Se oye bien y se ve genial. Perfecto. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Juan. Buenas. José Carlos Álamo, Francisco Sarmiento. Jupe Pérez, buenas tardes. Ahí siguen entrando compañeros. Ellos siempre están aquí con la audiencia y el canal de Canaria Tron. Y bueno, Salvador, primero que nada, queremos conocerte a ti, a qué te dedicas y sobre todo quién eres tú, ¿no? Y sobre todo si eres como yo, que te gustan los drones y si no es más que una simple afición o es tu profesión. En fin, cuéntanos un poquito de ti. Yo me defino casi como hombre orquesta de la tecnología, porque yo sé que tú vienes del mundo de la música. Como hombre orquesta me refiero, y cariñosamente, que todo lo que venga alrededor de la tecnología es mi hábitat natural. Yo nací no con un pan, con un teclado bajo el brazo. Y a partir de ahí, pues, he seguido trabajando y día a día con la tecnología. Y como no, el drone es parte de la tecnología. Y desde el momento, uno, ya me apasionó. El aeromodelismo ya me gustaba. Y como era lógico, tecnología más aeromodelismo es igual a drone. Por lo tanto, tenía que gustarme también. Sí, yo también, fue como tú, empecé, bueno, yo me dedico, como tú bien sabes, a la música. Y fue por medio de un videoclip musical que hicimos para mi grupo, que conocí por primera vez un drone. Y ahí quedé fascinado de lo que era capaz de hacer ese video. Y desde ese momento, pues, te digo, llevo ya unos cuantos años. Pues, empezamos casi a finales de 2015. No llevo mucho, pero sí que es verdad que le di muy fuerte. Porque, claro, se me daba bien todo lo que es el tema audiovisual. Y la verdad que echando horas y comprando drones, pues, poquito a poquito, se va haciendo uno a esta nueva tecnología. Y mira, aquí estamos a día de hoy. ¿Qué más nos puede...? El drone enamora. Nadie es muy antiguo en el mundo de drones. Nadie es ultra experimentado. Porque el drone, a nivel usuario, lleva realmente poco tiempo. Aeromodelistas hace muchos años que tenemos. Pero drones, como tal, pues bueno, 2015, 2014, 2013 como mucho. Como uso extendido, me refiero. Sí. Lo cual, pues, sí. Llevas del principio que eso también es bueno. Sí, se puede decir que sí. Porque DJI dimos que empezó con esos drones también. Que eran un poquito más complicados y tal. Y poquito, poquito, se ha ido haciendo una tecnología mucho más cómoda. Mucho más fácil de aprender. Porque eso es lo que tiene, ¿no? La facilidad que te pueda aportar un drone de DJI. O cualquier tipo de drone de estos. Que ya te viene ya prácticamente listo para volar. Pero, claro, para convertirte en un buen piloto, pues sí que es verdad que tienes que echarle horas, ¿no? Para, sobre todo, comprender todo el tema de lo que es la seguridad, todo lo que es la normativa y demás. Y tú eres operador, eres piloto. Sí, sí. Yo soy piloto, soy operador. Y, de hecho, experimento en mis carnes todo lo que sufren o disfrutan los pilotos y el resto de operadores. Yo, fíjate, por introducir un poco el tema. Cuando comenzaron los drones, comenzaron casi, casi de la mano de Parrot. No con DJI. Que sacaron aquel drone que era de encorcho, que parecía un 8. Sí. Que estaba genial y se consideraba juguete. Sí. Con una cámara de 0,4 megapíxeles. Y era divertido. Y fue la punta de lanza para entrar los drones. Luego entró como elefante en cacharrería DJI. Exactamente. Y lanzó todo el producto de DJI porque, digamos, permitió ampliar la señal, permitió cargar una GoPro, que ya no era una cámara de 0,4 megapíxeles. Y era algo más divertido. Sí, sí. En ese momento, quizá, se ha ido complicando más. Y se ha complicado, yo lo lamento mucho, por aquellos que sean muy pro administración, que calculo que habrá pocos. Pero se ha complicado cuando la administración entró. Y esto es como con la iglesia hemos topado. Sí. La administración entró, yo soy de profesión abogado, y cuando entró la administración lo hemos liado. Sí, la verdad que sí. De hecho, el otro día comenté con una persona, digo, es que la administración siempre va por detrás. Mira, el otro día recibí un fax de la administración. Un fax. Un fax a esta altura de la vida. Sí, señores. Siguen usando fax en la administración. Y hay administración que creo que cualquier día me harán ir a caballo a entregar la documentación. Pero eso llegará, porque no están tan avanzados todavía. Ya, la verdad que ha ido todo el sector muy rápido. Y a la misma vez la administración demasiado lenta. Todo lo que tiene que ver con la normativa ha ido, digamos, como si fuera una tortuga, ¿no? Y sí que tiene razón en eso. Y yo que estoy aquí, digamos, en una situación privilegiada, porque estoy, digamos, en contacto directo con la gente que vuela drones en España. Que no solo conocemos los drones por la parte... Es más el volumen de personas que vuelan hobby, voler recreativo, que el que vuela, digamos, de manera profesional. Entonces, yo estoy aquí en un canal donde conozco ese, digamos, todo el entorno, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido eso. Va todo muy retrasado, va todo un poquito muy lento. Ahora parece que empieza a tomar matices de que la cosa empieza a evolucionar. Yo la verdad que estoy notando mejoría, ¿no? Ya todo lo que han puesto a nuestra disposición de lo que es la formación, lo que es esa página web de AESA, donde ya tenemos todo un poquito más entendible la normativa. Pero sí que sigue siendo muy complicada para las personas. Creo que se podría haber hecho todo de un principio mucho más sencillo. Pero es que somos España y aquí, cuando no entendemos algo, siempre tendemos a prohibirlo, ¿no? Y es lo que lleva pasando muchos años en España, ¿no? Fíjate que esto es como un vals. Es decir, que realmente es como un baile entre el usuario, que es el piloto, y la administración, que es el otro contrincante, la otra persona que está en el vals. Siempre nos va pisando, siempre va haciéndolo mal y siempre intenta adaptarse, pero llega tarde siempre. Suena la música y siempre llega tarde la otra parte. Yo lo que planteé es que la administración tenía que mejorar dos cosas. Primero, la celeridad. Ir a la par que la tecnología, en la medida de lo posible. Porque yo recuerdo cuando sacaron los drones y había auténticos modelistas colocando nazas en otros equipos, incluso en plásticos, en sobre maderas, que no eran propiamente drones. Haciendo VTOL, preparando otro tipo de equipos que la administración casi casi ni los conocía. Con lo cual, yo le pediría siempre dos cosas a la administración. Primera, celeridad, que llegue a adaptarse a tiempo. Y la segunda, señores, contraten a alguien que se dedique a experiencia de usuario. Que no cuesta tanto hacer las cosas entendibles. Sí, sí. Realmente, en cosas de administración... Te lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Que mi mujer ha estado también haciéndose... Digo, mira, aprovecho ya que está la categoría abierta, está disponible, vamos a hacerlo. Y es complicado. Desde el principio del registro, yo hice un vídeo que tuvo muchísima aceptación. Que lo, digamos, lo lancé exactamente el mismo día que comenzó la normativa, el 31 de diciembre. O sea, ese día lancé ese vídeo. Hicimos el procedimiento. Y sí que es complicado. Y todavía, a fecha de hoy, todavía hay personas que no han logrado hacer el registro. Te lo digo porque tengo, digamos, personas que están metidas en el taller mío de iniciación al mundo de drones. Que todavía no lo han logrado, imagínate. La web cayéndose cada dos por tres. En general, todo un poco locura, ¿no? La verdad. Sí, y tenemos la suerte que tenemos a Europa o al resto de países empujándonos para que apliquemos correctamente y vayamos todos homogenizados. Esa es la suerte que tenemos. Pero es cierto que yo creo de verdad que falta mejorar la experiencia de usuario. Crear algo que sea entendible. Porque no puede estar hablando de una norma, ir pasando de una parte a otra y saltándote. Hay una cosa que se llama hiperlinks o links, que puede hacer que salte de un documento a otro. Señores de AESA, colóquenlo en la página web. Para que no tengamos que estar buscando la normativa cuando simplemente se pueda linkar. Que todo es público, recordemos. Y otra cosa es la calidad o la capacidad de redactar. Es decir, que vamos a redactar las cosas que se puedan entender. Porque esto de grupos, conjuntos, etcétera, creo que debería pasar a la historia por seguridad jurídica. Afortunadamente cada vez es más exacto. Ya hablamos de algo más tangible. Pero recordemos la normativa anterior. Grupos, conjuntos. Pues bueno, esto es como si me dijeran que no puedo correr mucho en la carretera en vez de 120. Pues quizá habría que plantearlo de otra manera. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a hallar un saludo, Salva, que tenemos por aquí a Juan, Santiago, mucha gente que se ha ido conectando. Isra, Ivón, José Manuel González, que está diciendo, Jonathan, ¿por qué lo del seguro a terceros para un operador cambiará en agosto que no es seguro para UAS de categoría de menos de 250 gramos? Y ahora sí, no entiendo. El tema de los seguros cambiará. Ah, porque digamos que en el tema de los seguros lo que decía el proyecto de Real Decreto, lo que decía es que cuando entrara ese Real Decreto en vigor, los drones de menos de 250 gramos no iban a ser obligatorios. Además, a ESA lo dijo en la reunión de categoría abierta, lo dijeron, de que no iban a ser obligatorios. Con lo cual, ahora se sacaron esta ley de navegación aérea obligándonos a todos los que tienen un dron con cámara, por decirlo de alguna manera, o los drones que no se consiguieron en UAS de tener un seguro de daños a terceros. Y eso es lo que tenemos. Nosotros ya hemos hecho ya varios vídeos en el canal hablando de este tema de los seguros y demás. Y de momento es lo que tenemos. Lo que sí sabemos es que el nuevo Real Decreto supuestamente no va a dejar, o sea, no obligaría a los drones de menos de 250 gramos a aportar un seguro de daños a terceros. Pero vamos a ver, porque ese proyecto de Real Decreto se está demorando muchísimo. Espero y de verdad, de corazón, que entre y que se cumpla todo lo que a ESA, en este caso, ha dicho que va a cumplir. Sobre todo lo que nos interesa, el tema del CTR, en fin, todo lo que son las zonas geográficas, todo lo que tenga que ver con el seguro y todo lo que afecta en definitiva al usuario, a la persona que huele a drones, que yo creo que no es tan complicado. Yo de verdad que algún caso conocemos, que hablaremos, como es el caso este que hubo ayer en el día de yo o antier, el tema de San Mamés y tal, hablaremos de eso también. Pero yo creo que en general, señores, las incidencias son mínimas y yo de verdad que veo a todos los pilotos preocupados por la normativa, por volar bien, por hacer las cosas bien. Y de verdad que la gente respeta muchísimo el tema de la normativa, en lo que sí es verdad que hay algún caso por la ignorancia o por gente que no tiene, digamos, esa profesionalidad. Por lo menos, es que como siempre digo, no hay que ser profesional, simplemente hay que saber hacer las cosas de manera correcta y querer hacerlas bien. Porque entorno para volar drones hay, en toda España, en todo lugar. Yo soy de Canarias y en el norte y en el sur tenemos zonas para volar drones antes y ahora lo mismo. O sea, que eso es lo más interesante. Y con respecto al tema de los seguros, pues poquito más te puedo decir. Hombre, realmente es lo que tú dices, que un poquito de sentido común. No hemos tenido tantos incidentes comparado con otros sectores de la sociedad, con patinetes eléctricos, con otros sectores que ya están apareciendo. Tenemos muy poquita siniestralidad. De hecho, los pilotos, cuando vemos a otro que lo hace mal, vamos e intentamos explicarle, oye, que esto puede ser un peligro. Oye, ve con cuidado. Porque somos muy inconscientes que estamos en una zona que puede haber tráfico aéreo, que puede haber pasajeros, que puede caer sobre una casa el dron. Y somos los primeros que tenemos dentro de nosotros, intrínsecamente, esa sensación o esas ganas de que el sector sea seguro. Y por lo tanto, fíjate que es uno de los pocos sectores que buscamos la máxima seguridad posible. Yo es que he visto un montón de sectores que son mucho más conflictivos y con mucho más siniestros que la aeronáutica. Y en especial los drones se ha visto con el tiempo que se han integrado en el sector aeronáutico. Porque inicialmente, como dije, eran más juguete y ahora han entrado ya de pleno en el sector aeronáutico porque son de pro equipos, equipos, aviones, aeromodelos. Son equipos que están dentro del espacio aéreo y deben considerarse, la mayoría, ojo, aeronaves. Y como tal, los pilotos son conscientes que están en el espacio aéreo, que pueden producir una serie de daños. Y son los primeros que hacen valer cuando ven un piloto que no opera bien. Se van y le dicen, oye, haz el favor, no vueles por ahí. Oye, esto puede ser un peligro. Eso es uno de los pocos sectores que pasa y es admirable, de verdad. Sí, sí, la verdad que sí. Por eso te digo que en líneas generales, yo me atrevería a que incluso hasta decir más de un 95% de los pilotos. Una persona que lleva un drone es un piloto. Ya se considera que huele como huele, pero lleva un drone, es una aeronave y ya está. A no ser que sea, digamos, un drone de juguete. Como siempre digo, un drone ya de unas características. Es verdad que existen drones que deberían de existir algunas excepciones, porque yo dudo muchísimo que un Mini, de verdad, habiendo visto accidentes con ese drone, habiendo visto lo que es el drone, es un drone muy pequeñito. Debería ser un poquito más laxa en general. No debería, no sé, tener una medición en base a qué tipo de drone tenga. Pero bueno, yo creo que ahora con el tema este, como lo han planteado, la idea es buena, la categoría abierta. Digamos que cada categoría con su nivel de riesgo. Me parece genial el tema de la formación en categoría abierta, que ya el usuario que compra el drone ya va a tener una experiencia, digamos, teórica y teórico práctico en el caso de la 2. Y ya, oye, pues no es lo mismo que yo cuando empecé, que fui a Mediamar, me compré el drone y me fui a volar directamente con él. Entonces, eso es un avance y bastante grande, porque la persona, te digo, va a saber que existe una normativa, que existe una regla y demás. Y en general, de verdad, que yo es súper orgulloso de toda la gente que conozco. El taller que estoy haciendo yo, la gente vuela muy bien, se preocupa muchísimo. Oye, Yonita, y de verdad que mi sensación es de mucho profesional. Mucha persona, aunque no utilice el drone para trabajar, sí que se puede considerar un profesional porque se preocupa por la normativa. Entonces, eso es importante, ¿no? Sí, además, cuidan la tornillería, las baterías cuando están mal, no las aguantan, sino que las cambian. Además, son muy recelosos porque saben que pueden provocar daños y pueden perder el drone. Y eso es un sector que de verdad es un ejemplo a seguir por el resto de sectores que están apareciendo ahora, de nuevas tecnologías. Sí, totalmente bueno. Por lo tanto, eso es un ejemplo a seguir el de los pilotos, sobre todo en España. Y la normativa, pues bien, va avanzando. Sí, va avanzando. Hemos pasado de ser súper restrictivas a comenzar a abrirse el mundo y no puede ser de otra manera, no puedes ponerle puertas al campo, lo cual genial. Ya, aquí dice un compañero, Justine, dice, ¿y por qué no los denunciamos nosotros por hacer mal su labor? Hombre, yo entiendo que sí, que mucha gente se habrá quejado. La gente pone operadores, a mí me consta de muchas personas que han ido en contra de la administración. Y oye, si una cosa no es, también es verdad que tanto el proyecto Real Decreto estuvo un tiempo a votación pública, yo sé de muchos movimientos que hubieron para intentar intervenir. Y hay asesores que también intervienen ahí en el tema de la normativa. Pero sí que es verdad que, oye, que es una cosa que sí pienso de que eso, para eso estamos las asociaciones, para eso están esos organismos que traten de ayudar. Por eso mismo te traigo a ti. Vamos a hablar un poco, Salva, de tu asociación. ¿De qué se trata? Sí, básicamente, Aedron, lo que hacemos es, nos unimos los pilotos, nacimos con la aparición de los primeros drones, con el Phantom 1 casi casi, ya estábamos ahí. Y somos una asociación muy activa, somos alrededor de unos 500 socios, somos extremadamente activos, tenemos grupos de comunicación internos, hacemos webinars una o dos veces al mes, somos extremadamente vivos. Cuando no estábamos en pandemia, porque ahora es una época que nos podemos ver menos, estamos en todos los eventos, todas las ferias, incluso organizamos nuestros propios eventos solamente para socios, para pasarlo bien. Cogemos un hotel, un fin de semana y un campo de vuelo y lo pasamos bien. En el último, por ejemplo, alquilamos un hotel, cogemos un campo de vuelo solamente para nosotros y teníamos un ULM con un señor que hacía vuelo acrobático, que fue genial. Pasamos un fin de semana estupendo. Nada más que esto pase, prometo avisaros y os venís. Genial. Aquí en Canarias sé que se está peleando para tener unos campos de vuelo y demás, unas zonas de vuelo, creo que están luchando ahí por ello. Y aquí en Canarias, pues eso, tenemos muchísima esperanza puesta en este cambio, en el cambio del CTR y demás. Ya yo me estoy habilitando para volar en espacio aerocontrolado, ya tengo ya los permisos en lo que son los parques naturales en Canarias y poquito a poquito ir preparándome para poder realizar. Bueno, pierdo mucho trabajo porque tenemos un CTR aquí en Gran Canaria, tú lo sabes, que es descomunal, descomunal. No tiene sentido ninguno. O sea, es totalmente absurdo. Es sin menos, además. Es totalmente absurdo. Claro, porque tú no puedes pisar un terreno donde tú sabes que ahí no va, o sea, es redondo, cilíndrico y ya está. Entonces aquí sí que esperamos con mucha ansia el tema del CTR. Sabemos de buena tinta que eso va a cambiar muchísimo, esa idea de lo que es el CTR cónico en vez de cilíndrico. Esos 60 metros de altura para lo que es el vuelo en espacio aerocontrolado y también las habilitaciones. Oye, ahora está mucho más fácil un estudio aeronáutico de seguridad, ya contactando a través de En Aire Planea con Torre de Control, haciendo, o sea, planificando a través de En Aire Planea, pues también puedes organizar tu vuelo dentro de espacio aerocontrolado teniendo tus horas. Y poquito a poquito, yo la verdad que estoy bastante contento, por lo menos de mi parte de eso, de la evolución, y veo que sí, que poquito a poquito ya vamos a ir ganándonos la vida decentemente con los drones, como siempre digo. Por aquí un amigo dice, Cito García, dice, a ver, dice, buenas tardes desde Barcelona, hablando de peligros. ¿No creéis que el DJI FPV lanzando como un producto para iniciarse en escenarios long range es un poco irresponsable de cara al gran consumidor? Hombre, es un drone, yo lo tengo, me lo compré, hoy mismo salí a volar con él y estoy, que no me lo creo, el pedazo de drone que se sacó aquí DJI. Y mi sensación es que es muy seguro, o sea, es muy seguro. Es la primera vez que lo volé y ya lo volé en modo sport y de verdad que transmite mucha seguridad. Y eso sí, volando acompañado de varias personas, incluso un compañero con prismáticos y tal, volando ahí en una zona permitida al vuelo de drone. Y la verdad que es un drone, sí que es un drone para todo el mundo. Si te vas a iniciar, no es el drone, bajo mi punto de vista, más apropiado. Si, por ejemplo, es el primer drone que te vas a comprar, no lo recomiendo para nada. Te recomendaría más un Mini o un Phantom o un Mavic 2. Digamos que son drones que te van a dar un inicio un poco más fácil. Aunque este drone tiene un modo normal, pero ya si vas a utilizar un drone para foto y vídeo, evidentemente le vas a sacar más rendimiento al drone volándolo en modo sport. En modo sport, modo agro. Entonces son drones que llevan su curva de aprendizaje. Sigue hablando. Yo limitar la tecnología, Jonathan, no lo veo. Yo no sé tú cómo lo ves, pero yo limitar la tecnología para que corra menos o alcance menos distancia. Creo que tiene que limitarla el propio piloto según la necesidad que tenga y según dónde vaya a volar. Es como sacar limitados los coches para que no corran más de 120. Ya se ha demostrado que eso no ha valido para nada. Realmente el piloto, lo que tú decías, quizás no es el mejor drone para partir de cero, ese drone que es el FPV, el DJI nuevo, pero aquel piloto que ya está experimentado y quiere algo más o quiere una sensación diferente, pues puede ser un buen cambio. Pero desde luego para el que comienza de cero, yo creo que un FPV es, no sé, como comenzar a sacarse el carnet de coche con un Ferrari. Sí, sí, es un poco loco. No, yo recomiendo muchísimo el Mini porque estoy súper enamorado de ese drone. Es mi gran amigo, me lo llevo a todas partes y es un drone maravilloso para iniciar porque es bestial. O sea, fotografía y vídeo es increíble. Se huela súper bien, es una maravilla. Te diviertes muchísimo. Yo creo que ese es el drone ahora mismo ideal para iniciarse. Entonces, ya darle un salto a un FPV, ya tienes que conocerlo. Aunque este drone, repito, es estabilizado, suelta radio control y se para de una manera inmediata. O sea, increíble como increíble. La experiencia de vuelo, la verdad, que me he quedado totalmente alucinando. Y sigue contándonos un poquito, Salvador, de tu asociación. Sí. Mira, realmente lo que hacemos es todas estas quejas que estamos teniendo aquí en el chat o lo que se nos suele transmitir, tratamos de trasladarlo en bloque a esa, buscar una solución. Es decir, no desde un plan bélico, no somos la policía para ir denunciando a unos y a otros. Eso tampoco es la solución. Lo que queremos son soluciones definitivas que todo el mundo pueda comprender y que sean fáciles de aplicar y que entren dentro o que encajen dentro del sentido común. De hecho, Daniel decía en el chat algo como que quería volar en zona cepa, pero es aficionado. Pues de momento lo va a tener bastante complicado. Entonces, claro, debería volar bajo el entorno de un operador o profesionalmente. Porque hay que entender que una cosa es el uso lúdico y otra cosa es el profesional. Como uso lúdico, también la administración, quizá con el criterio que ha adoptado, piensa que no es un señor, no es un piloto que opera todos los días y que, por lo tanto, no tiene la pericia de ese piloto profesional. Igual es un tío estupendo y que huela mejor que cualquier profesional. Pero hablamos de la media. Por lo tanto, entiendo que la administración lo que ha adoptado es una medida más conservadora. Entendiendo que aquel que trabaja como hobby, pues lógicamente está menos horas pilotando. Exactamente. Por ejemplo, el camionero está más horas al volante que yo al coche. Pues se entiende que domina mucho más el vehículo que yo. De todas maneras, ¿qué se considera un profesional ahora mismo? Yo entiendo que un concejal de medio ambiente te va a decir, bueno, hasta el día de hoy conocemos dos pilotos. Está el que vuela recreativo y está el que vuela profesional. Digamos que ese concejal no va a saber diferenciar ahora mismo lo que está pasando con la normativa. Que ya una persona, tú tienes tu registro de operador, ya te ha sacado tu certificación, el A1, el A3, el A2. Entonces, ya tú has recibido unos conocimientos teóricos prácticos. Entonces, ya a ti se te considera un profesional. Entonces, hay que transmitirlo así. Yo cuando tengo ya el A2 y ya tienes superado todo lo que es la categoría abierta, pues ya entras dentro de lo que se consideraría una persona que ya tiene conocimientos teóricos prácticos para desarrollar o desempeñar una labor con el dron. Entonces, además, la normativa europea lo que dice, aunque sigue estando vigente el 1036, lo que dice es eso, ¿no? Que hay una distinción entre un piloto recreativo y un piloto profesional, pero la normativa europea no hace distinción. Simplemente le preocupa lo que es la seguridad en vuelo, ¿no? Entonces, independientemente del uso que tú le vayas a dar al dron, a ello, en este caso, a la agencia estatal, le da igual. Mientras tú respetes la norma y la categoría en la que tú vas a volar, dependiendo del entorno donde tú vayas a relajar esa operación, ya sea una zona C, un parque natural o lo que sea, pues tú, evidentemente, pidiendo permiso, no sé si yo, yo por lo menos considero un piloto profesional ya, por la misión 1 que tenga el A2, ya se puede considerar piloto profesional porque tiene los conocimientos teóricos y tiene los conocimientos prácticos superados. Entonces, si ese es tu... Quizás, quizás desde el punto de vista más técnico, podríamos separar al profesional del no profesional según el tipo de seguro que tenga. También. Porque sabes que el seguro de hobby cubre menos, tiene una RCA inferior o puede tener unas características diferentes a la profesional. Sí, pero es que lo que ha pasado ahora es que ahora, por ejemplo, yo te lo digo porque trabajo con Catalano Occidente, soy afiliado a ellos y ellos ya no, o sea, lo que ellos interpretan es que ya no, como no hay uso recreativo y profesional, ya solamente te están vendiendo un solo seguro. O sea, ya es uso profesional. Ya no se le puede decir ni uso profesional ni uso recreativo. Digamos que es un solo seguro. Entonces, no te cubre independientemente de la operación y usted dice, te nombra lo de las categorías y demás, entonces se vende ese solo seguro. Que yo sepa, ahora mismo solo existe el de uso recreativo, el de uso profesional, perdón, creo, ¿eh? Sí, quizá también el segundo factor podría ser también, por ejemplo, con el coche. Yo tengo un coche y es de uso doméstico y el vecino tiene el mismo coche y el mismo carne que yo y tiene un taxi. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Pues, por una parte, lo que comentamos que podía llegar a ser el seguro, no sé si ahora se mantiene o no y el segundo caso que él puede facturar por el servicio. factura está claro que para facturar tienes que ser autónomo porque nosotros estamos hablando de recibir un dinero cuando hay dinero, aunque esto no tenga nada que ver con AESA, pero si tú vas a trabajar como operador, digamos que tienes que tener tu autónomo, ¿no? O por lo menos trabajar por una empresa o tener la posibilidad de hacer tus facturas, ¿no? Eso se coincide. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir que básicamente si la persona, como cito, que decía en el chat, tiene la formación, tiene el seguro y está preparado para volar, en principio no tenía que tener demasiado problema para pedir ese vuelo en zona cepa y si es viable porque no hay paso de aves y no hay ningún problema que lo impida, pues oye, que se concede que pueda volar allí. Exactamente. Sobre este punto algo muy importante es que cuando yo gestiono un permiso, por ejemplo, ahora aquí en Canarias con el Cabildo para solicitar vuelos en zona cepa o en parques naturales, que sepan que cuando a mí o yo tramito un permiso me lo tramiten a mi nombre, ¿vale? Ven emitido a mi nombre o en este caso a mi empresa, a mi operadora, ¿vale? No existe un permiso genérico, ¿vale? Se lo digo porque estoy viendo cosas por ahí, entonces si tú, es la persona la que tramite y en este caso el Cabildo, en este caso el delegado de medio ambiente es el que gestiona el permiso, tú tienes que mandar, acuntarle un documento junto con un plan de vuelo, ¿vale? Y tienes que digamos hacer un procedimiento y ellos te van a emitir un permiso que pone tu nombre, en este caso si eres persona física o si eres empresa, te lo emiten a persona física, o sea que mucho cuidadito con esto porque es importante que lo sepas porque no existe un permiso genérico para toda una comunidad autónoma y cada persona debe de ir a esa administración y pedir los permisos porque repito si tú lo solicitas lo están dando, incluso yo he visto casos en diferentes comunidades autónomas donde lo dan incluso para el vuelo recreativo y que sepan que en todas las comunidades no tienen las mismas exigencias porque no tienen el mismo tipo de parques naturales, ¿no? Puede existir un parque natural o una zona sepa porque tenga caracoles o tenga, ¿me entiendes? Que es un poco difícil de entender pero para que lo comprendan cada comunidad autónoma tiene su procedimiento y ese permiso que te dan te lo otorgan a tu nombre, entonces ese permiso tiene que ver operador Jonathan García y viene con tus datos personales, ¿vale? Esto es importante transmitirlo, ¿vale? Tenemos ahí en el chat Francisco Javier Gilabert que pregunta si el DJI FPV también necesita seguro, sí, también necesita seguro porque es un dron que lleva cámara y como lleva cámara independientemente del peso de momento requiere seguro. Exactamente. Y Mon-RA dice que el mismo carnet que el taxi no, es que antes el taxi requería el BTP, es un tipo de carnet especial pero eso ya se eliminó hace dos, tres años, por lo tanto ahora de momento es el mismo carnet aunque no es aeronáutico lo contesto por puntualizar. Vale, aquí dice que el amigo que lo hizo con Catalano Accidente pues muchísimas gracias, Catalano Accidente tiene un seguro que digamos que no es demasiado caro, en verdad, repito que un seguro, los seguros en general son caros, por ahí hay gente comprando un seguro frase yo trabajo con Catalana y tengo mis drones asegurados con Catalana y bien, de momento estoy contento con ellos, es verdad que nunca nunca lo he utilizado porque no he tenido ningún tipo de incidente con ellos y la verdad que yo siempre vuelvo en un entorno aunque soy operador pero como me dedico al tema de la boda, filmación y demás pues yo siempre vuelvo en entornos digamos entre comillas categoría abierta y ahí estoy preparándome para vuelos de mayor peligrosidad digamos para eso estoy con el tema del estudio aeronáutico de seguridad y todo eso para presentarlo y poder volar también dentro de espacios aerocontrolados. Eso es. Fíjate que también nos han comentado en el chat el caso de San Mamés que ha sido comisadísimo en todos los grupos a mí me llama sobre este tema me llama mucho la atención el hecho de cómo es posible esto cómo es posible que un dron sobrevuele San Mamés con la cantidad de personas que puede haber en un entorno y cómo es posible es que de verdad que me quedo asombrado yo totalmente esto es de loco o sea es una locura tenemos que rechazarlo de plano esta no es la conducta apropiada y menos por levantar una pancarta ahí y hacer el tonto porque eso es hacer el tonto porque realmente el dron cayó y se ve cómo cayó el dron o sea si pilla ahí a un futbolista le dan la cabeza y el Fimi que lo he tenido yo creo que se está sobre los no me quiero engañar pero creo que más de 500 gramos sobre los 500 gramos 700 gramos está ese dron que te pilla la cabeza y te mete y te mete un leñazo bastante bueno Jonathan ¿qué dron es? me pareció un Xiaomi ¿no? sí era un Fimi me parece que era un Fimi sí creo que estaba por lo que es el morro me parecía un un dron tipo Xiaomi pero vamos un Fimi creo que es el Fimi el X8 yo me da que es yo es que de verdad creo que es un error ya nos pasó en las campanadas ya comenzamos el año el día 31 pero ¿lo ves a lo que yo me refiero? ves ese tema de la pancarta y ese tema ves que parece como que si fuera intencional esa es mi sensación me parece como que en momentos en momentos digamos de mucha audiencia de repente va aparece un dron y cae ahí o de repente aparece un dron es que me llama muchísimo la atención y yo soy de las personas que no creen en las casualidades entonces alguna mala intención tiene que haber ahí y si fue un piloto irresponsable pues que lo busquen lo juquen y que le caiga encima pues todo lo que le tenga que caer porque ya te digo hay que tener valor de verdad hay que tener valor para hacer eso que eso es lo que me llama a mi la atención en las casualidades en casa en canarias en todas las casas cuando yo estaba viendo las campanadas y el día 31 me vio un dron delante de mí digo no es posible no es posible digo no hoy no y efectivamente pero yo me quedé me quedé como yo cuando lo vi me quedé como no será que el dron está contratado por alguna por el que está grabando el evento y de repente pusieron el dron me quedé que estuvo unos cuantos minutos que no me lo es que de verdad que me cuesta creer que alguien tenga ese valor es alguien que es totalmente ignorante que no tiene ni idea un extranjero que no tenga ni idea o una persona que no tiene no tiene no tiene lo que tiene que tener en la cabeza la verdad porque es que es asombroso y lo que ocurrió en semana podía haber acabado en desgracia y podía haber sido muy 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 malo para el sector la verdad y además tampoco consiguió su objetivo que también me alegro que nadie supiera lo que ponía el cartelito que eso me alegro que lo que tienen que hacer la administración o el árbitro o quien coja el dron es primero cuidado como lo coge porque eso es la segunda parte que me da un miedo como lo coge digo si le da por arrancarlo otra vez le puede hacer bastante daño y la segunda parte es muy bien no mostrar el cartel no hay que conseguir que se salgan con su objetivo porque si no lo volverá a hacer alguien y a ver hemos dicho lo primero para los que llegan un poquito más tarde el sector dron es súper seguro y confiamos plenamente en los pilotos pero claro como en todas partes en este rebaño alguna ovejita negra tenemos yo no sé si este es el caso de la ovejita negra pero si nos ocurrió dos veces este año señaladas y lo de la pancarta a mí me ha llamado mucho la atención porque las coincidencias como digo no existe a mí me ha llamado mucho la atención el caso pero bueno hay que hablarlo hay que denunciarlo y ojalá que lo pillen y que le caiga todo el peso de la ley porque la verdad que es bastante grave porque ya no es solo el hecho de volar un dron en un sitio donde hay unas restricciones y demás sino el hecho de oye pues mira que grande el estadio lateralmente subir el dron tuvo que ser alguna pérdida de señal o algo y el dron cayó seguramente probablemente pasaría eso es lo más lógico porque si imaginando que estaba volando desde fuera del estadio y sobrevoló lo que es el estadio en algún momento pues tuvo que pillar zona de sombra y el dron perder la conexión o chocar contra algo y caer el dron la verdad que fue una auténtica locura no hay palabras para describirlo yo creo que volaría desde lejos porque no volaría cerca al estadio de alguna azotea casi seguro seguro y bueno tropezaría con algo por querer bajar y por querer verlo un poquito más cerca igual hay un spider cam o lo que sea y el cable no lo ves te enganchas con ella y vas al suelo sí sí pero son casos eso lo que te digo salva que son casos muy puntuales cosas muy tal porque realmente diariamente si se oyen cosas uno que lo pillaron volando en CTR uno que tal se oyen cosillas pero de verdad que la gente se preocupa por saber mucha gente incluso me llama preocupado y yo no mire que tengo un vídeo aquí que subí aquí y la verdad que la gente se preocupa muchísimo me preguntan muchísimo por el tema de la normativa y yo trato siempre de aportarle la información tal y como es porque a mí muchas veces me pasa factura al ser tan sincero o mejor decir las cosas como son pero yo prefiero eso prefiero que la gente evite sanciones y que la gente sepa lo que hay por lo menos que las he evitado tengo un montón de anécdotas de personas que eso que gracias a mí oye no era consciente de esto gracias a ti tal tal y se daban cuenta de lo que había y te digo muchos de ellos incluso están en el han pasado por el taller mío de iniciación y la verdad que en ese sentido muy muy bien bueno tenemos mucha gente conectada fíjate que el desconocimiento la norma no te exime de su cumplimiento con lo cual cualquier formación que podamos tener o que podáis tener de verdad entrad al canal de Jonathan documentaos buscad información en AESA es todo público y ahora es más fácil que nunca sacar la formación la 1 a 3 es muy fácil por lo tanto creo que es el momento de lanzarse y hacerlo sin miedo exacto y volar bien sin ningún tipo de problema y exigiendo a la administración que funcione bien como se espera de una administración ejemplar pero insisto Jonathan que un 10 por el tema de los talleres y por el canal porque esa es la manera de actuar difundiendo lo que está bien y lo que está mal exactamente sobre todo el vuelo seguro vuelo responsable y disfrutar porque es que es para eso no tiene ningún sentido las cosas que sí eso es lo que tú estás diciendo vamos en contra de la administración con cosas que de verdad dices tú es que esta norma y ahí peleando peleando por lo que se tiene que pelear pero ya en el hecho de tú un registro de operador un procedimiento que nosotros todos pasamos por la supercomisaría desde el día que nacemos para obtener nuestro DNI dar nuestros datos personales estar digamos fillados y un registro que es gratuito no sé yo creo que son cosas que todo el mundo debe tener aparte que te aporta a ti tranquilidad a la hora de volar el dron de que te pare la policía de tener tu seguro de tener tu registro de operador de tener tus drones registrados saber cómo funciona todo yo que es que a mí de verdad que lo veo una cosa encima gratis la categoría abierta completa una categoría abierta tan interesante hace poquito hice un vídeo muy bueno donde daba mi experiencia en base a eso a las operaciones dentro de la categoría abierta que puedes ganar dinero dentro de ella también puedes trabajar realizarte como profesional yo creo que eso es lo más bonito del mundo y ahí en ese sentido la verdad que en eso sí estoy contento yo porque antes te digo cualquier persona iba a llamar se compraba el dron y ya está ahora ese tema ha cambiado y eso al final es un bien para todos sí sí efectivamente y de hecho lo que tú dices hemos de estar alineados con la administración nosotros no somos el enemigo es decir si nos escucha alguien de la administración insistimos ni Jonathan ni yo ni Aedron ni la mayoría de pilotos somos el enemigo aquí buscamos poder trabajar tranquilamente y del modo más seguro por lo tanto vamos a colaborar para que esto salga para adelante creemos que todo funcione y sea más fácil y eso es lo que busca Aedron aquí tenemos una pregunta dice y si fuera zona libre de vuelo sin CTR ni restricciones en A1 está permitido volar sobre edificio y si es así a qué altura porque creo que recordar que no sale a esa información en el temario vamos a ver ahora mismo hay un está el real decreto el 1036 parro 2017 que en el caso de los drones de menos de 250 gramos permitiría el vuelo sobre aglomeraciones a una altura sobre el terreno de 20 metros esto es importante que se sepa cuando cambie este real decreto esa posibilidad desaparece ya no estaría permitido el sobrevuelo de aglomeraciones con drones de menos de 250 gramos ni con un drone si tú no estás habilitado en este caso para hacer ese tipo de operaciones el vuelo sobre aglomeraciones o digamos sobre edificios y demás entonces ahora sí está el 1036 que todavía ampara es eso para por ejemplo el mini el mini podría en un en un pueblo fuera de CTR fuera de todo tipo de restricciones volar a 20 metros de altura sobre el terreno solamente con el mini drones de menos de 250 gramos o sea que muy atentos al lanzamiento del próximo real decreto porque ahí ya digamos que eso desaparecería y digamos que ahí ya entraríamos ya definitivamente en todo lo que tiene que ver con la normativa europea vale bueno va a haber grandes cambios en drones también este año no sé si se van a asimilar por las categorías C0, C1, C2 etcétera los drones que ya tenemos pero eso ya es lo más sensato sí y también el tema de luces y identificación remota que no sé cómo lo van a gestionar los fabricantes pero entiendo que estarán ahí la gran pregunta son los principales interesados sí hombre Gina en este caso de J.I. ya a mí me sorprendió que no trajera el FPV ningún tipo de marcado de clase ya me sorprendió digamos que intentarán raspar hasta el último minuto lo que es el periodo transitorio digamos que en este drone claro lo estamos comprando ahora en este año todavía hasta 2023 tal 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 estarán ahí raspando un poquito seguramente no te extrañe para nada de que salga de que saca algún drone más este año que no te porte los marcados el DJI FPV si tiene el ARSEN digamos el sistema de detección de otras aeronaves o sea que ya esa parte la tiene pero sí que habría que mirar y ver que productos van saliendo al mercado porque por ejemplo yo cuando haga la conversión de mi certificación como piloto profesional basado en el 1036 sí que sí que tengo los escenarios estándar cuando haga la conversión pero no tengo drones con marcados C5 y C6 que es lo que se sigue para esos dos escenarios estándar entonces con lo cual yo soy el primer interesado a ver que saca el mercado con estos marcados pero fíjate Jonathan que no ha salido todavía ningún drone o ningún fabricante que sepa yo con marcados ninguno y eso quizá no es por los fabricantes sino porque la administración no ha sabido todavía especificar claramente cuáles son los requisitos porque estoy seguro que algún fabricante lo hubiera sacado exactamente y ese fabricante el primero que lo saque vamos se va a llevar el gato al agua va a vender como churros sí eso está claro de todas maneras yo no sé te voy a poner un ejemplo ahora mismo estamos en un punto que eso dices tú bueno el 2023 a la velocidad que salen drones me guío por mí mismo que cada vez que sale un drone ya vendo el otro y venga venga ya quiero lo nuevo y tal entonces a la velocidad que van saliendo que van saliendo como zapatos igual o sea salen drones como zapatos entonces a lo mejor a día de hoy dices tú bueno voy a hacer una inversión de 1000 euros 1200 1500 euros y tal y a lo mejor 2023 bueno pues lo voy a volar para volar en subcategoría 3 aunque lo tenga marcado pero si tú vas a comprar un billo un billo grande un matriz 300 vas a comprar un spy vas a comprar un drone yo ahí sí que va a frenar mucho la venta porque claro si no te lo portas no te lo traes te vas a riesgar a comprarlo aunque yo creo que por ejemplo el caso del matriz 300 sí que se va a poder marcar a posterior digamos con con carácter retroactivo así que se va a poder hacer y algunos drones que tengan el airsense y que tengan esos sistemas pues también entiendo yo que sí pero sí que es verdad que eso que deberían de sacar ya drones con eso con esas especificaciones y demás y veremos a ver lo que saca el mercado hay tres preguntas en el chat de Racing pregunta que cuándo estará disponible el curso puente pues no tengo ni idea pero espero de cuanto antes no yo creo que yo creo que en breve a mí mi academia en este caso Canabia se puso en contacto conmigo hace poco ya me mandaron un correo electrónico yo no creo que o sea no creo que llegue el verano o mejor que acabe este año sin ya sacar la conversión no creo que sea tan difícil yo creo que ahora estarán full 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 saturado con todo el tema de la formación que tenemos ahora y desde que tengan todo esto un poquito más habilitado yo creo que ya saldrán las conversiones de todas maneras no se preocupen por la conversión porque si digamos que sería interesante hacer la conversión si tú vas a viajar a otros países para poder volar digamos ya que tu certificación valga y tal que eso es lo que entre comillas está beneficiando a una persona que sí tenga ya el A1 A3 A2 la categoría específica T7C porque digamos que está ese certificado de operador europeo te permite volar en esas condiciones en los países que pertenezcan a esta norma en el caso mío tengo que esperarme a esa conversión para poder digamos adaptar mi certificado o sea que hay un tiempo pero bueno de momento a mí no me preocupa tampoco en exceso Daniel Montero dice en internet que también que hay mucha gente que muere por accidente de coche y que eso no pasa con los drones que no tenemos tanto siniestro pues sí Daniel es lo que decíamos antes no hay tanto siniestro y además hay que quedarse con por desgracia hemos sufrido una pandemia terrible oye cuánto han ayudado los drones en esta pandemia cuánto han trabajado y para bien los drones en esta pandemia por lo tanto oye si hemos tenido una herramienta que ha funcionado tan bien vamos a seguir utilizándola y a sacarla y es una herramienta que de por sí es muy barata vamos a seguir difundiendo esas bondades y que sea un uso general que no sea raro ver un drone exactamente es que yo creo que ha ayudado mucho también lo que ha pasado en la pandemia al sector de los drones es evidente porque hemos visto drones en ciudades hemos visto drones haciendo labores maravillosas salvando a personas y cada vez se ve más y cada vez la gente se va especializando más hacia ese terreno y te digo que los drones bien usados son una auténtica un avance para la humanidad es que es así de simple es un avance en todos los ámbitos sobre todo en muchos ámbitos como puede ser el tema de desarrollo de nuevas tecnologías el tema de salvamento y rescate en fin es que es impresionante si es que además fíjate que nos dan una perspectiva diferente desde el punto de vista de la imagen con la cámara térmica oye que bien nos ha ido la cámara térmica ahora con el tema de la pandemia es que es una herramienta genial estupenda y ultra segura yo no me imagino un mundo sin coches y ahora tampoco me imagino un mundo sin drones por lo tanto oye de verdad vamos a intentar explicar a los nuestros que cada vez es más fácil explicarlo porque cada vez hay más que cuando hay un drone sobrevolando no es un terrorista que saben que está trabajando y es una herramienta que está funcionando sí está funcionando y está funcionando muy bien eso es una labor de todos el hecho de comportarnos cuando tenemos esas situaciones donde hay una persona que su ignorancia no tal eso ya es una labor de todos el tratar de explicarle tratar de aunque es lo que nos toca explicar un poco lo que son los drones y tal yo creo que sí que se está normalizando muchísimo el tema está saliendo mucho los drones ahora por televisión desde el tema de la pandemia eso también ha ayudado mucho a que se normalice y de verdad que yo mi sensación es muy buena de verdad no es mala para nada yo creo que sí que vamos poco a poco lento pero poco a poco vamos avanzando en este sentido alguien comenta en el chat el tema de la agricultura la agricultura de precisión de verdad que es genial porque fíjate que comenzó muy fuerte porque era el sector perfecto lejos de personas sin riesgo si se cae no dañas a nadie puede dar un golpe un árbol y poco más era el escenario perfecto y creo que está poco desarrollado que había que trabajarlo muchísimo más porque a todos nos gusta ese producto ecológico ese producto con menos producto químico esa huerta lo más ecológica posible y el drone nos ayuda a ello y lo bueno es que se apoya con elementos en tierra los tractores ya despliegan los brazos y lanzan el producto químico exacto según el vuelo del drone anterior con lo cual es un ecosistema perfecto de herramientas que al final desemboca en un producto de calidad para los consumidores que buena es tomar arroz frutas que estén con el contenido justo con el perfectamente equilibradas de producto químico Salva cuéntanos un poquito más de ti que proyectos tienes ahora de futuro que es lo que estás haciendo pues ahora el drone ha dado un pequeño cambio cada año hacemos una serie de mejoras este año hemos transformado la asociación le hemos dado un toque más online todavía si cabe porque con la pandemia nos hemos visto obligados a ello también y el objetivo es seguir creciendo estamos más integrados ahora que nunca colaborando con AESA colaborando con EN AIRE y para este año queremos que todos los socios nos ayuden a aportar ideas para mejorar el sector lo cual insisto los socios nos aportan y participan directamente y luego eso va a afectar a todo el sector aquellos que quieran asociarse tan fácil como entrar en aedron.com y se asocian yo dejaré yo dejaré yo dejaré el link en el vídeo cuando finalicemos la emisión y asociaciones asociaciones digamos serias ¿no? que al final hablando se consiguen las cosas con los procedimientos como se tienen que hacer no es formar una guerra para nada así no se gana nada más ya se ha visto de aquí para atrás ya se ha visto ya como se consiguen las cosas es eso poquito a poquito y haciendo las cosas de manera correcta ¿no? Sí de hecho la capacidad para sancionar la tiene otro y la capacidad para estar denunciando unos y a otros no es nuestra labor no es nuestra guerra es como si el RAC o cualquier otra asociación de automóviles se dedicara a denunciar a todos los que van los que circulan mal eso no nos corresponde a nosotros nosotros queremos que el sector se desarrolle a veces en nuestro canal de Facebook en nuestra página de Facebook compartimos noticias que no nos gustaría compartir como lo que pasó en San Mamés pero también es información y hay muchísima gente que colabora y dice no esto no se hace y entra en un debate que es muy enriquecedor esa es la dinámica eso es lo que quiere de dron enriquecer el sector y dar un trato de absoluta normalidad generalmente contamos cosas buenas porque el sector tiene más cosas buenas que malas pero alguna vez nos toca contar la oveja negra bueno es la vida así es la vida pero lo importante es eso estar apoyando al sector de manera correcta y eso es lo que tú estás tratando y lo que yo trato y lo que tratan muchas asociaciones a todo el mundo que de verdad ama el dron y que le gusta y que son digamos profesionales gente que hace vuelo recreativo gente de aeromodelismo en fin es un sector tan grande que al final si todo suma al final eso es lo importante yo te digo me encanta y seguiré aquí al pie del cañón ya hacía un tiempito que eso que vengo haciendo vídeos para ayudar a comprenderla tratar de explicarla de una manera sencilla es una la bola ardua la verdad que ya he tocado todos los palos he hecho vídeos muy interesantes en el canal y siempre con esa con la intención de igual que muchos compañeros que también hay canales muy buenos que también hablan de normativas que hacen grandes tutoriales y entre todos tenemos una cosa en común que son es el amor por los drones y por lo que nos transmiten esos aparatos cuando estamos volando con ellos y la cantidad de cosas y de verdad que ahora sí que lo veo un sueño real el hecho de tú poder seguir hacia adelante y convertirte en un profesional si te apetece y si no pues seguir volando ahí en tu categoría y tranquilamente seguir disfrutando de los drones lo que sí que me gusta es lanzar un pequeño mensaje y esto creo que te afecta a ti directamente Jonathan que es que hay muchísimos canales en internet y no todos dan información fiable cuidado con eso yo Jonathan he seguido tu canal y entiendo que siempre lo has contado lo mejor posible y hay toda la información clara y es abierto a debate y no hay ningún problema para comunicarse contigo de hecho siempre hemos tenido una relación bastante fácil y aquí me vas a tener y seguiremos teniéndola pero hay canales que no cuentan las cosas como como son realmente cuidado con eso cuidado con la información que no es 100% fiable es decir siempre que tengáis duda cotejadla que la web de AESA la tenéis ahí y esa es la fuente oficial entrad al BOE y leedlo que no pasa nada que por un día de leer el BOE no se va a morir nadie totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ahora han salido muchos canales que la verdad que hay canales muy buenos también pero sí es verdad que hay canales que están haciendo más daño que beneficio pero eso ya cae digamos a responsabilidad de cada usuario el creer lo que dice una persona o la otra yo siempre 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 en mi vídeo digo señores incluso digo muchas veces tirándome piedras sobre mi propio tejado vayan directamente a la web de AESA vayan a la administración busquen la información ahí siempre pongo los links de todos los vídeos que hago los enlazos a AESA los enlazos al organismo y eso es lo que hago yo porque es de donde yo me nutro donde yo aprendo es de ahí y yo creo que ahí es donde está la información aunque sé que es complicado entender pero señores hay cosas que son muy de lógica muy de sentido común muy sensata muy de primero de GB muy sencillita de entender y que señores vamos a intentar oye que al final lo que estamos hablando un registro de operador con un certificado digital hacer ese procedimiento una certificación gratuita entrando en una en una plataforma donde tú haces unos test y pasas las evaluaciones muy sencillitas que lo está haciendo mi mujer y hasta mi hija a veces te responde responde preguntas una cosa que les ha resultado tan interesante tienes tu certificación tienes tus papeles tienes tu documentación vas tranquilo como el que se saca el carnet de un coche igual tenemos un coche necesitas un carnet vete a la autoescuela te lo sacas y ya tienes un ya puedes conducir un coche pues esto es lo mismo es así de sencillo entonces yo hay cosas tan tan de primero de GB que a veces yo digo pero como puedo hacer esto posible y yo lo digo así abiertamente y libremente que yo me gusta cumplir las normas dentro de la medida de mis posibilidades tratar de hacer las cosas medianamente bien aunque no siempre lo hago todo perfecto pues si son cosas que digo yo bueno oye pues esto es lo más loco las cosas de sentido común como digo yo si pero fíjate es lo que tú dices Jonathan genial que haya youtubers que haya montón de medios que cuenten lo que es el sector drone y de verdad de aquí te felicito pero insisto que mira lo más fácil para conseguir clics para conseguir impactos es pulsa aquí y en cinco minutos estará volando sobre la central nuclear por ejemplo eso o sobre la plaza del pueblo eso no existe tan fácil es decir todo tiene una serie de procedimientos y cuidado con los caminos fáciles o los atajos que a veces no son los mejores buscad la fuente de aquellos que sabéis que operan bien y que son fiables no el que tenga más clics o más impactos sino como en caso tuyo Jonathan quizás no es el que tiene más impactos en YouTube pero sí que es el que el que lo cuenta de una manera más más basada en la normativa hay un tío que yo recomiendo no voy a decir el nombre no no es que además se dedica a hacer cosas ilegales de todas maneras hay varias hay varios para conseguir impactos y eso es lo que no tenemos que darle visibilidad por lo tanto no me niego a dar el nombre sí exactamente no es lo mejor es lo mejor porque no no merece la pena y al final lo que te digo hay que tratar de eso siempre como todo digo vas conduciendo el coche tú no puedes meterte con el coche por una calle petonada porque te vas a cargar a un montón de personas y es que es de sentido común que hay cosas que que son de sentido común y todos queremos digamos luchar por lo mismo por una ley justa por una normativa justa porque digamos que el sector se desarrolle crezca y que todo el mundo se pueda puede hacer con los drones lo que uno considere oportuno pero eso sí siempre cumpliendo las normas yo creo que eso es lo más importante y que repito hay procedimientos y hay maneras de hacerlo muy sencillas yo te digo siempre le mando correos electrónicos a la agencia siempre me responde hago los procedimientos ahora estoy trabajando mucho con en aire también sin problema ninguno mira hicimos un vuelo BVLO todo coordinado con en aire ahora estoy con el SORA voy a coordinar también con en aire entonces yo lo hago yo lo logro entonces es que son cosas buenas positivas para todo el mundo es que es un procedimiento que es simplemente hacerlo y ya lo tienes y ya está y que cosa más bonita que es si tú vas al sitio realices tu operación como tiene que ser como se tienen que hacer las cosas yo Jonathan lo decía esto de buscar la fuente y no señalar es que en el chat alguien ha dicho que estaría bien señalar a aquellos que lo hacen mal no yo creo que no soy partidario de eso porque si lo señalamos le hacemos publicidad yo hacer publicidad a alguien que lo hace mal no porque va a seguir haciéndolo de hecho hay un señor en Canarias que se dedica a hacerlo mal y continuamente parece que está contento cuando lo hace mal y consigue más impactos entonces no sinceramente no creo que sea bueno darle visibilidad darle visibilidad al que lo hace mal hay que darle visibilidad al que lo hace bien exactamente pues que te digo Salvador hay mucha gente ahí preguntando dice como va a regular el drone de juguete el drone de juguete ya está regulado con su directriz de juguete y es el que tiene ese es el mayor afortunado ese es el que puede volar en todas partes el drone de juguete el que no tiene digamos que tiene la directriz de juguete ese es el digamos que eso está regulado por esa directriz no hay ningún problema dice gracias a los buenos creadores de contenido los demás aprendemos las normas los usos correctos y los mejores ajustes pues me alegro muchísimo que todo el mundo aprenda y eso es lo bueno lo bonito y lo interesante y para eso estamos aquí para hallar una mano para tratar de ayudar eso que no le quepa la menor duda yo realmente creo que está muy bien fíjate el chat como la cantidad de mensajes que hay en positivo y esto es el sector señores un canal un grupo de personas un grupo de pilotos inmenso que tenemos en España que trabajan en positivo esto es el sector exactamente en positivo exactamente pues salvador ha sido un placer traerte al canal pasar este ratito contigo hablar de cosas que nos involucran a todos que nos perjudican a todos y que nos benefician a todos también y que eso has transmitido las cosas correctamente la positividad también de que la cosa va para adelante y poquito a poquito vamos raspando caminito pero vamos subiendo peldaño y vamos avanzando y de verdad que vamos yo por lo menos por ejemplo en mi caso me voy habituando cada día más a los entornos a los procedimientos a esto y lo otro y la verdad que es muy bien muy bien yo te digo tengo mucha esperanza y mucha fe en que esto siga para adelante y gracias a toda la gente que está conectada hablando poniendo mensajes y nada yo a toda la gente que está un poco desesperada ahora que mire para atrás y que piense si hemos ido para adelante o no si hemos evolucionado o no y si estamos evolucionando por lo tanto un poquito de paciencia y más la época complicada que hemos tenido pues un poquito de paciencia vamos a tener un poquito de un poquito de por favor que decía aquí no hay que en viva un poquito de por favor y vamos a tener un poquito de paciencia también con la administración que les hemos dado un poquito de caña en el principio pero también entendamos lo que se ha debido en general por lo tanto el camino es el correcto y adelante aquí estamos para apoyarlo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ya te digo que eso se vio en estos webinars en el canello no sé el traernos un poco la información los cambios y los cambios que vienen que sabemos que está por salir el proyecto de este Real Decreto nuevo que va a cambiar muchísimo las cosas espero que para mejor que siga todo igual como iba en el proyecto de Real Decreto que pintaba las cosas muy bien había algunas cositas ahí pero en líneas generales van en la línea esa que queremos todo de poder estandarizar todo y de que todo el mundo vuelve en su categoría y que todo tenga su titulación su seguro su esto su lo otro lo que tengan que tener pero vamos 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 en la dirección correcta y eso es lo más lo más importante un saludo para todos Salvador me he pasado un ratito muy agradable contigo ya sabes que tienes tu casa abierta aquí cuando tú quieras me das el toque igual que novedad que tengas pues me avisas y te metemos aquí otra vez que pasamos un ratito muy agradable saludos para todos los que están ahí conectados esa manita arriba ese like esa manita arriba o abajo lo que ustedes quieran pero la manita la manita arriba esa que ya era una manita ya era una mano al canal hoy tenemos doble sesión ya sabes que hay un vídeo lo acabo de lanzar donde volamos el Inspire y todo por fin que le tenía muchas ganas trajimos a los operadores del cortometraje Isla de Cuento y estuvimos ahí o sea que ese vídeo también lo tienen abajo y la información de Salva se la voy a dejar en el enlace de este vídeo en la descripción vale un abrazo muy fuerte compañeros y nos vemos en el próximo vídeo ya finalicé pues estuvo muy bien 71 y